Sobre los inmuebles públicos de Veracruz que llevaban el nombre de la familia Duarte, como por ejemplo el de la esposa del exgobernador Javier Duarte, Carime Macías Tubilla, bueno, le habían puesto Doctora Carime Macías Tubilla, y de cómo directivos, funcionarios, servidores públicos y hasta usuarios no querían que se llamaran así las cosas. Bueno, pues ayer, en la clínica hospital de Villa Allende, en Coatzacoalcos, Veracruz, que retiran el letrero con el nombre. El delegado de la Comisión Nacional de Emergencias, José Montalvo, informó a Despierta que lo hizo personal del centro de salud y que ellos solo facilitaron las escaleras y las herramientas. En la posada albergue de la mujer embarazada, en Las Chuapas, a una hora de Coatzacoalcos, todavía permanece el nombre de la ex primera dama estatal, la esposa de Javier Duarte.